Diputado Tobía Crespo. Muy buenas tardes, honorable presidente, bufete directivo, diputados y diputados y diputadas. Me alegra que nuestro amigo presidente de la Comisión de Hacienda, Vertico Santana, nos haya pasado el turno porque precisamente no escuché ningún argumento que justificara que hoy la República Dominicana se endeude por 140 millones de dólares. 8 mil millones de pesos. No es más que el festival irresponsable que nos tiene el presidente Luis Abinader y este gobierno del PRM todas las semanas trayendo préstamos. El anterior fue de que para transparencia y ética de la gestión gubernamental. Mentira, eso es apoyo presupuestario. Este mantenimiento vial, mentira, eso es apoyo presupuestario y se lo voy a demostrar. La ley establece, la ley 6.3.17, establece dos pesos para el mantenimiento vial. Cada vez que uno de nosotros echa un galón de combustible, van dos pesos a RD vial para el mantenimiento de las vías. Es RD vial a través de 1.50, porque 50 centavos van a la renovación del parque vehicular y 1.50 para el mantenimiento de las vías, presidente. Peor aún, ahí hay miles de millones de pesos. Pero adicional, adicional, adicional a eso, los peajes, tanto los públicos como privados, todo lo que pasamos por un peaje y pagamos ese valor en dinero, es para el mantenimiento vial. Entonces, lo que se está poniendo aquí es engañando al pueblo con estos préstamos, engañando a la población, díganle que esos préstamos van a ir al fondo.